La música llena de letras Que no te edifica Para tu estilo de vida Eso no cualifica Que le entregues tu cuerpo La prueba de amor Que no vale la pena Seguir al señor Pues voy a hacer Un tema gachi Para muchachas Y muchachos Con un mensaje Diferente pero gachi Y así poderlos instruir Sin que se dejen de divertir Nona, nona, asína, nona Nona, nona Asína, nona Y asína, nona T-turn up Daddy, I like it T-turn up Daddy, I like it Ok guys This is the new way to say no Asína, nona Pero puedes decir que sí Para cabecear con este instrumental Oh, 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 mi amor Redimido, man Redimido, man